No tenemos esas actitudes, imagínense señores lo que está pasando aquí, nosotros aquí deteniendo que ustedes quieran ingresar y es una confrontación entre hermanos y pueblo que estamos trabajando. Solo les pedimos que nos tranquilicemos un momento, ya sale el señor presidente y ahí si le pueden decir lo que pueden decir. Por favor señores, no nos pedimos, los medios de comunicación están adentro. Por favor, no se metan. ¡Déjeme pasar para escuchar, para saber qué están conversando! ¡Déjeme pasar para escuchar, para saber qué están conversando! ¡Déjeme pasar para escuchar, para saber qué están conversando! ¡Déjeme pasar para escuchar, para saber qué están conversando! ¡Déjeme pasar para escuchar, para saber qué están conversando! ¡Déjeme pasar para escuchar! ¡Déjeme pasar para escuchar! ¡Déjeme pasar para escuchar!